La Organización Internacional de las Migraciones calificó la frontera terrestre entre México y Estados Unidos como la más letal del mundo. Este año fiscal 2022, que terminó el último día de septiembre, registra el mayor número de muertos. Este integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos refiere un registro de 750 muertos cuando intentaban cruzar esta frontera, pero aclara que otros nunca son localizados. Atrás de esto hay una tragedia de miles y miles de familias que nunca saben dónde está su familiar, su hijo, su padre, si cruzó o no cruzó. Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no ha publicado el número de decesos para 2022, pero reconoce el aumento. ID Space, una organización no gubernamental estadounidense, estima que son más de 800 muertos. Es difícil tener un número definitivo. La ONG atribuye este incremento a una política migratoria que empuja a la gente a zonas más peligrosas. ¿Está funcionando para desalentar la migración? Y la respuesta es no. El año pasado, la patrulla fronteriza detuvo más de 2 millones de personas en la frontera sur y reportó más de 20.000 operaciones de búsqueda y rescate. Hubo más ahogados en el río que divide a ambos países y un caso donde decenas de migrantes murieron asfixiados en la caja de un tractocamión. También hubo más muertes de personas que cayeron mientras escalaban el nuevo muro fronterizo. La desesperación del migrante que está dispuesto incluso a escalar muros tan altos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.